¿Es un partido importante para seguir sumando? Sí, claro, lo comentas, es un partido importante para seguir sumando. Son cuatro puntos en juego donde vamos a ir a luchar cada segundo, cada minuto. Creo que cada partido es difícil y se vienen cuatro encuentros muy buenos, entonces vamos a dar todo en este cierre de torneo. Sí, es una experiencia muy bonita. Son partidos internacionales muy fuertes que te ayudan a madurar, te ayudan a crecer como futbolista. Regresar a selección ya después de cierto tiempo sin estar yendo creo que me dio una alegría muy grande, entonces también una motivación para seguir trabajando duro y seguir creciendo como jugador. Sí, creo que todo es gracias a Dios. También al trabajo que venía haciendo partidos atrás, creo que el trabajo duro, el seguir insistiendo, no darme por vencido, creo que al fin dio frutos. Espero y sea un impulso para en los partidos siguientes poder seguir aportando al equipo y conseguir triunfos que nos favorezcan.